¡Música! Continuamos en Televida, estamos en nuestro espacio legal con el doctor José Sorci. ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Buenas tardes Claudio, un gusto. Igualmente. Bueno, vamos a hablar de discriminación, algo que es casi tan antiguo como el mundo, ¿no? Y que yo creo que es propio del ser humano que nunca termina de aprender. Y esta cuestión de discriminar permanentemente, o en muchos casos, no ya vamos a describir. Pero tratemos de empezar definiendo qué es la discriminación para ver si lo podemos entender un poco mejor. Porque quizás mucha gente que nos está viendo de alguna manera lo hace y no lo sabe. Es así Claudio, creo que, buena pregunta esta, pero creo que la Argentina desde el origen somos discriminadores. Creo que todos de una u otra forma tenemos que pedir disculpa a alguien. Y si vos me pedís un concepto único de discriminación es casi imposible. Pero sí podríamos resumirlo en algunas palabras que es despreciar a una persona, burlarse, odiar, separarla a la persona por algún motivo racial, religioso, económico hoy en día. Etiquetarla y condenarla. Justamente. Y sexual, que también se da mucho en estos casos, ¿no? ¿Cuáles son los motivos por el cual más se discrimina? Esa también. Fíjate, una pregunta para análisis. En realidad, se discrimina más por la cuestión socioeconómica. Se dice por el barrio donde vive uno, o el grupo social al cual pertenece. Pero en la práctica se denuncia más la discriminación por la discapacidad de las personas. Pero de igual manera, tiene un rango importante la discriminación sexual y la ideológica. La sexual, ya lo sabemos, falta de información en la gente. Hay algunos lugares que discriminan a mujeres y en el otro por la situación de orientación sexual. A pesar, Claudio, que tenemos leyes que son claras, que dicen que tenemos que respetar el derecho de las personas a que se sientan o se perciban como lo sienten sexualmente. Pero no queda claro, nadie parece comprender esa situación. O sea, por ahí se piensa que se ha avanzado, pero sigue habiendo casos de discriminación. Siempre hay, ¿viste? Es una cuestión cultural. Y en lo ideológico, bueno, es la famosa grieta macrista y kirchnerista. Basta que te tilden alguno de esos bandos para que tu opinión ya parece que no vale. Donde tiene mucho que ver la discriminación, esto de pensar que cierta gente no tiene por qué tener derecho a lo que deberíamos tener derecho todos, ¿no? A la igualdad. Creo que lo contrario de la discriminación es la igualdad, de alguna manera. Me parece que, bueno, sí, son conceptos humanos básicos. En la Argentina tenemos legislación abundante de este tema, pero lo que hace falta es empezar a cumplirla. Y para este tema lo que hace falta también es empatía. Desde el vamos que la discriminación está prohibida. Las leyes se establecen desde multas hasta clausuras de locales. Inclusive en algunos delitos del Código Penal se aumentan las penas cuando el agresor obra teniendo sentimientos discriminatorios cuando comete el hecho. Claro. Y tenés... ¿Cuál es el órgano quizás de la... Sí, sí, vamos a ver un poquito qué es lo que dice la ley y qué es lo que se hace al respecto, ¿no? Mirá, uno cuando temas discriminatorios tenemos un órgano principal que lo va a tomar, que él es el INADI. Lo hemos escuchado mucho en este último momento. El INADI es una institución que tiene como principal misión es el cambio cultural, que es lo que vos te referís. El cambio cultural. Hay que cambiar la forma de comportarse de la gente. Por eso que la sanción es un medio, digamos, posterior. El INADI trata de buscar al agresor y que cambie su actitud y reconciliar. Claro. Uno me dice a veces, ¿y esto es discriminatorio o no el comportamiento de esta persona? Bueno, justamente, el INADI tiene un cuerpo de asesores que cuando uno no está seguro si el acto es discriminatorio o no, lo consulta el INADI y tiene facultades para dictaminar si la conducta fue o no discriminatoria, ¿no? O sea, se busca primero conciliar. Conciliar. Si la actitud del discriminador, digamos, es reiterada, es persistente, bueno, ahí habrá que habrá alguna pena. La idea es que cambien. La gente es entender, la gente tiene que entender, todos nosotros, porque de una u otra manera siempre parece que discriminamos a alguien. Entender que ese hecho o ese comportamiento que tenés molesta al otro, afecta a su derecho y poder cambiar. Y además, como vos recién referías, la cuestión de la discriminación es una cuestión no solo del discriminador, sino una concepción social que a uno que está, que está a veces cierto estereotipo que en definitiva va estimulando la discriminación o la formación de grupos. Con tanto poder que el discriminado termina a veces autodiscriminándose. Seguro, pero también el que discrimina no lo entiende. Claro. No lo entiende, a veces no entiende que está discriminando. Por eso sería la función principal que lo que hay que hacer es denunciar estos hechos. ¿Por qué digo denunciar? Porque se visibilizan. Hay una discusión entre amigos, profesores, jefes, tratar ese tema, pero vuelvo a lo mismo. No solamente asistiendo a la víctima, que está muy bueno hacerlo, sino también acompañando al agresor para que pueda comprender que su comportamiento es discriminatorio, esa motivación que tiene, y que hace mal al otro. Porque a veces hay gente que te dice, pero eso no es tan malo. Sí, quizás vos no lo sentís en tu persona, por eso la falta de empatía que se tiene, es si eso que vos decís le afecta al otro. En el otro está la afección que uno tiene que cambiar. Y hoy más que nada se ve mucho en lo laboral y más con la necesidad de trabajo que hay, ¿no? El sentirse discriminado o no poder acceder a un trabajo por una cuestión de discriminación es realmente un problema muy grande. Y por eso forman cupos femeninos, cupos trans, se van agregando estos temas, se van discutiendo. El cambio es lento porque es cultural, pero avances hay. Seguro, seguro. Después habrá que ver las capacidades de cada uno en cada función, en cada rol que pueda llegar a adquirir. Pero lo principal es no discriminar de entrada, no poner un cartel a la persona de entrada y ya cortarle las posibilidades. Por eso es necesario que los grupos estén manejados con líderes, pero líderes en serio. Que tengan esa concepción de acercar y arreglar el tema. La ley de alguna manera entonces protege al discriminado y en caso de que ocurra esto puede concurrir a o a NINADI o puede concesionar consulta a un abogado. Seguro, porque NINADI, bueno, uno tiene que formular la denuncia, por ahí necesita un asesoramiento para encaminarlo, pero tiene un formulario en NINADI que uno lo llena y puede tener la respuesta. Bien. Bueno, Bárbaro, José, vamos a contarles a la gente dónde pueden comunicarse para aquellos que quieran saber un poco más. El teléfono de siempre, 341-559-8505, creo que. Bueno, José, muchas gracias. Gracias.